¿Cuál es la que queremos? ¿Cuál es la que queremos? Bien elegido, ¿no? Por supuesto. Pero creo que el tiempo ha hecho que los nuevos problemas que tiene la sociedad, la política ambiental, los problemas de inseguridad, el narcotráfico, la droga, los problemas de educación, de salud, los de PEC, que ya podemos hablar un poco de eso, requieren una necesidad de cambio. Y creo que hay que tomar medidas, que en cuatro años se pueden tomar y que hacia adelante ojalá pudiéramos reformar la constitución para que una vez que una persona sea reelecta una vez, no pueda ser más gobernador. Eso va a obligar a que los partidos tengan recambio, a que aparezca otra gente y nos va a ayudar a Córdoba. Córdoba es quizás la provincia más importante para nosotros, tenemos todo. Nos falta petróleo, pero tenemos educación y sin embargo donde más problemas tenemos, igual que en el interior que está explotada la salud, vengo a recorrer todos los pueblos por los problemas que tenemos con adicciones, la política ambiental. Ustedes están ahora justo en una discusión con una obra pública muy significativa, que puede ser muy linda, pero yo pienso a veces si durante estos 20 años, a lo mejor con el 10% de lo que se gastó en el hotel de Anzenusa, hubiéramos empezado a arreglar el problema ambiental del dique San Roque, estuviéramos discutiendo otras cosas. Entonces, el cambio, cuando uno está muchos años en el gobierno, entra joven, se va viejo y los problemas le pasan por encima. No es solamente el cemento gobernar, hay que imaginar qué vamos a tener hacia adelante, ¿no? Tenemos problemas de inseguridad muy serios, ustedes han visto lo que pasó hoy, en la capital, en Yofre Sur, hay que terminar con los motochorros, se han puesto de moda ahora. Eso creíamos que pasaba en la capital federal, en Córdoba te asaltan a la mañana, a las 10, a las 11, a las 12. Y el talón de Aquiles de este gobierno en la política de seguridad ha sido muy malo, cambiaron 10 cúpulas policiales, el secretario de seguridad renunció, no precisamente por salir de misa, con otro tipo de problema. Y creo que hay que tener otro perfil, integrar a los intendentes, tener un consejo de seguridad provincial, ver el mapa del delito. El problema de la droga no es solo un problema de seguridad, como cree verlo el gobierno, creo que está equivocado, hay un problema de salud pública, hay un problema de educación, hay un problema de contención. Recién se ha abierto, después de tantos años, por primera vez un centro de adicciones para jóvenes, acá en Punilla, pero no existía ninguno, son privados, hay que pagarlos, o salvo, bueno, los evangélicos en Santa Rosa y Calamuchita, que contienen a jóvenes con problemas de adicción. Tenemos un problema de pobreza que supera la media, y además de eso, yo no sé si ya les llegó a los vecinos de Carlos Paz la boleta del inmobiliario urbano, porque hay un problema en el país, el gobierno ha aumentado los impuestos y la gente se enoja, pero Córdoba ha pasado la media de la inflación. Yo quiero que me cuenten dentro de unos días, cuando vean el papelito ese, en qué condiciones estamos. Tenemos que ver qué pasa con los números, acá de eso no se habla, pero estamos debiendo 170 mil millones de pesos en la provincia de Córdoba, y la deuda es en dólares. En Santa Fe se debe 30 mil millones. Entonces, cuatro años para poner un clic, mirar un perfil de una Córdoba distinta, tenemos buen turismo, mejorarlo en la calidad, capacitar, no grandes obras, en vez de hacer una legislatura nueva ahora, yo a lo mejor hubiera puesto algo en la política ambiental, hubiese mejorado la capacitación de los docentes, hubiese mejorado los hospitales del interior donde no hay insumos, donde hay un problema muy serio de recursos, a veces no hay un mamógrafo en algún hospital. Nosotros estamos en Carlos Paz, que estamos al lado de la capital, pero Córdoba es mucho más que eso. Entonces, lo llevo al plano nacional, ¿no? ¿Cómo ve, bueno, las escuetas estas que se están conociendo, el gobierno nacional, que quizá ha caído varios puntos, su imagen a nivel público? El gobierno atraviesa un problema, el gobierno y los argentinos, ¿no? Por supuesto que también lo sufren. La verdad es que el gobierno pensó que era mucho más fácil combatir la inflación, y la inflación le ha hecho goles a todos los partidos políticos, a nosotros muchísimo, y a todos los gobiernos. Al radicalismo, al kirchnerismo, ¿se acuerda que había un ministro que decía, no, de eso no puedo hablar? No, no teníamos medidas, y el gobierno no ha podido resolver todavía, y tenemos que resolver el problema de la inflación. Este Macri o no este Macri, porque eso carcome el bolsillo de los que menos tienen, y además estamos con un problema de recesión económica. Yo confío en que vamos a salir, pero no hay magia, ¿eh? No hay que pensar que la economía va a explotar en 24 horas, y la plata va a volver de arriba, porque también el país es un proceso, y el gobierno tiene un pasado, con acierto y con errores, pero de dos años. Pero antes hubo un pasado de 12, y de ese nadie se hace cargo, ¿no? ¿Cree que esta situación va a afectar a la elección en Córdoba, teniendo en cuenta que usted representa en el mismo espacio que gobierna a nivel nacional? No sé, el gobernador parece que sí, porque cuando Macri le iba bien se sacaba fotos, cuando lo ve un poquito mal se hace el opositor, pero ¿saben qué decía Perón? Dicen que los cordobeses son raros, y si Sarmiento decía lo mismo, porque la imagen del presidente se ha visto afectada, no obstante eso con Córdoba, tiene una relación más que inalterable, porque a Córdoba le dio lo que durante 12 años no tuvo Córdoba, es más, ahora le dio 24.000 millones de pesos más de lo que le correspondía, pero 18.000 se lo gastaron en gasto corriente, no en inversión, ¿no? Entonces, acá lo que tienen que votar los cordobeses es por el futuro de Córdoba, eso es lo que tenemos que votar. ¿Cómo está su relación con Carlos Paz, ya llevándolo al ámbito local, no? Bien, yo me siento como en casa, recorro la provincia, son muchos... Con todo, yo tengo una relación muy madura, aprendí, yo no soy una persona que viva de los agravios, no creo la grieta, creo la diferencia de ideas, me saludo, me hablo con el intendente, me hablo también con el peronismo, con los que soy opositor, en algunas cosas, creo que las cosas las han hecho muy mal, son 20 años, el tiempo pasa, ya nos ocurrió a nosotros, así que estoy en la plenitud de mi madurez, hay un gran equipo de gente joven, y gente con experiencia, y me siento en condiciones de gobernar, no esperen monumentos si yo soy gobernador, no esperen que les prometan puentes inmensos, ya hablamos de eso, no esperen eso, pero sí, transparencia, honestidad, vamos a trabajar sobre PEC, que tenemos la luz más cara de la Argentina, tenemos más corte que los problemas de temperatura o fiebre que tiene la gente, así que, bueno, esperemos, nos cambiaron la fecha y que nos ordenemos para abrir. Un abrazo, muchas gracias.